Como agua de mayo, así se esperaba a los primeros turistas que han llegado a la isla griega de Mykonos este fin de semana. Con todo listo para recibirles, tras casi cinco meses de confinamiento, las autoridades subrayan que tanto los residentes como los turistas deben sentirse seguros, como confirma este británico. Nos sentimos protegidos contra la COVID y creo que es fantástico que en Grecia estén dejando entrar a la gente, mientras otros países no lo hacen. Nunca antes había estado en Grecia, nunca antes había estado en Mykonos. Satisfacción también para este italiano. Todo estuvo bien, se tomaron muchas precauciones, así que creo que será una buena temporada para todos. Bares y restaurantes pueden estar abiertos hasta las 12 y cuarto de la noche sin música, ya que todavía hay toque de queda debido a la pandemia. Los restaurantes se preparan para recibir a los visitantes con las máximas precauciones. Esperamos una gran ola de turistas, se han tomado todas las medidas necesarias y para finales de mayo estaremos todos vacunados. Con mascarillas y precauciones estamos a la expectativa, esperando tener una buena temporada. Los lugareños y los dueños de negocios se están preparando para recibir a turistas de todo el mundo, al tiempo que en el centro médico de la isla se está llevando a cabo una vacunación masiva. En este centro, los médicos tienen la experiencia necesaria para tratar los casos de COVID, al mismo tiempo esperan que todos los residentes sean rápidamente vacunados. Estamos iniciando la vacunación masiva inoculando con la dosis única de Johnson & Johnson. El centro médico puede vacunar entre 240 y 250 personas al día y en un mes podemos vacunar hasta 6.500 personas. Todos los turistas tienen que respetar las medidas existentes en Grecia como llevar mascarilla y cumplir con la distancia social y el toque de queda. Estas medidas no ayudan a que los turistas estén totalmente relajados durante su estancia. Estamos hablando de mascarillas, distancias entre mesas, entre amacas e incluso la medida realmente estricta de no poner música. Sin embargo, hay una lógica detrás de estas restricciones y estoy seguro de que gradualmente se levantarán y la música volverá a los bares. El turismo representa entre el 25 y el 30% del PIB de Grecia y la isla de Mikono se es pionera en dar ejemplo para unas vacaciones seguras en tiempos de pandemia.